Desde este momento todo lo que usted escuche podrá ser usado en su contra. Nada de lo que oiga será considerado inocente. Usted se convertirá automáticamente en cómplice de lo que escuche. Por eso no trate de tapar el sol con la mano. El sol con la mano, un choripán bien grasoso incrustado en sus oídos. Soledad no podía creer lo que estaba escuchando en Radio Blackout, la radio anarquista de Turín en Italia. En verdad no lo podía creer. Primero pensó que estaba volviéndose loca, que oía cosas raras. Pero la canción estaba ahí. No quería, pero un par de lágrimas la rodaron despacio. Después agarró un papel y empezó otra carta. Carajo, no esperaba esta canción de los fabulosos Cadillacs, Matador. Me la canté del principio al fin. ¿Cómo sabían que me gusta tanto? Sentí como si me faltara el aire. Siempre le había gustado, pero ahora en su celda la canción le hablaba de ella misma, de su historia. Y era como pegarles a todos los guardias y reírse de ellos. Esta música se llama murga. Es música popular que se hace en la calle, siguió escribiendo. Las canciones hablan de protestas, de problemas sociales, de policía que mata, de gente sin proceso tras 10 años de cárcel, de 30.000 desaparecidos por los militares de la dictadura. Ahora dice que están en democracia, pero nosotros ya sabemos que es la misma dictadura. Ahora dice que están en democracia, pero nosotros ya sabemos que están en democracia. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!